El Gobierno Nacional en pleno va a acompañar estas iniciativas en el marco del diálogo fructífero que se dan, en el marco de acercar posiciones, en el marco del consenso, pero también avanzando en la dirección que se han propuesto los señores gobernadores. Así que yo simplemente el agradecimiento, el agradecimiento una vez más por la invitación, por ser parte, por permitirnos sumar y coordinar esfuerzos y no tengo duda, este norte argentino tiene un gran potencial, un gran potencial, lo mejor que tiene es su gente, es su gente y ahí estaremos todos para que el norte argentino despegue definitivamente a un destino de grandeza. Así que, señor Gobernador, Gerardo Morales, muchísimas gracias, al Presidente Pro Tempore, al Gobernador Zamora y a través de él a todos los gobernadores por esta nueva invitación a ser parte en este gran desafío que han encarado los señores gobernadores del norte argentino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!